Ahora con Ruth Barrios que nos tiene información de última hora, se registra una balacera en Gabriel Mancera. Ruth, adelante, te escuchamos. Adelante, Ruth, buenas tardes. Noelia, estamos precisamente en esta clínica en donde se ha registrado de inicio una riña. Nos han informado que llegaron elementos policíacos de protección federal a hacer estas revisiones que les hemos informado a lo largo de los últimos meses en estos hospitales para corroborar que no haya algún tipo de robo a los medicamentos. Eso es lo que nos han informado. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegan los policías, se registra una riña y después hay dos disparos de arma de fuego. Uno de ellos, una de esas balas rosa a la mano de una de estas personas que se encuentra en este lugar. Y bueno, pues lo que están viendo en las imágenes de Adriana Ortega es precisamente parte de las discusiones que se están registrando en estos momentos. Ha llegado pues ya más elementos policíacos. Hemos visto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están afuera de esta clínica, que están pues al pendiente de lo que puede ocurrir aquí. Un poco de tensión es lo que estamos observando. Hay tensión en este lugar y bueno, pues se están quejando por supuesto de estos disparos de arma de fuego que se han registrado esta tarde. Ya estaremos al pendiente. Esta es una información que se sigue desarrollando. La situación, como les digo, un poco tensa. Hemos visto que se están quejando pues hacia los policías. Una enfermera está diciendo en estos momentos que no la dejan ingresar a esta clínica. Está pidiendo también que los policías den la cara después de lo ocurrido esta tarde. Y bueno, están escuchando parte también de los gritos que están transmitiendo algunas de las personas que están afuera, principalmente enfermeras, enfermeros de este lugar. Varios elementos policíacos. Ahorita que nosotros veníamos con el equipo motorizado vimos al menos unas siete, ocho patrullas. Y bueno, la situación tensa en estos momentos. Estamos también indagando más acerca de esta información que sigue fluyendo minuto a minuto. Ruth, ¿tenemos información acerca de si estos disparos fueron al interior del hospital o en el exterior? Bueno, lo que sabemos ahora es que podrían haber sido en la parte del estacionamiento, que bueno, ya forma parte de esta clínica. Sin embargo, todavía estamos indagando con las personas que están aquí, que presenciaron los hechos, que además están pidiendo en estos momentos que aclaren la situación, que aclaren por qué ingresaron a esta clínica. Lo que nos han informado es que estos disparos podrían haberse registrado en el estacionamiento, que bueno, ya es dentro de la zona del hospital. Sin embargo, bueno, ya a lo largo de los próximos minutos les informaremos más acerca de esta movilización también y de esta tensión que se está registrando. ¡Fuera! 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 Que se los lleven, es lo que están pidiendo, que se lleven a los policías que presuntamente hicieron estos disparos de arma de fuego. Eso es lo que están exigiendo las personas que están en este lugar, porque dicen, informan, denuncian que los policías al final de cuentas están para protegerles. Ellos se han sentido, de alguna manera, amenazados también por los elementos policíacos. Así que bueno, estaremos ahorita al pendiente de lo que ocurre de este lado de la Ciudad de México. Querida Ruth, tenemos que ir a una venta, pero desde luego vamos a seguir muy al pendiente. Usted quédese con nosotros. Al regresar vamos a ahondar más en esta información. Gracias. 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 Gracias.